Listo, quedan 10 segundos para la tienda de hoy, recuerden chicos si son nuevos pueden suscribirse con la campana, apoyan un montón, la verdad se viene a hacerlo tú, ¿te imaginas? meta de 800 likes para el vídeo a ver qué sale y ok listo ok código leite si gustas apoyarlo bueno oye que? ah ya dije lol bueno ok tienda ya saben rápido vistazo así coso rápido va a ser la suki justo para eso mano para eso tenemos de regreso al skin bueno la skin al gesto chuchú recuerden que pues es un gesto así transversal y sincronizado se puede unir más gente y esa cosa no se une así la gente de ya saben porque por barril por barril por vagón que fue manita que fue que fue mano que fue en skin la isabel regresa 1500 ya saben su mochila igualmente y el gesto no que viene así incorporado en el que se cambia el estilo 2 1 que es el de aquí y nada no eso su pico 800 igualmente loco está bien para mí la suki regresa el estilo humano a ver ahí está y la katana está bien loco avispa de cobre igualmente los mochilos loco está bien ah ah otro pico igualmente loco aguijón el camu zzzz si loco te entiendo te entiendo vuelve el cuervo medieval entre comillas está bien su mochila trampa afilada el pico de aquí y el glider todo por 2300 pavos y sólo pues 1500 800 y 1200 está bien en diario esta aguina verde 800 pavos castor 1500 su mochila igualmente loco ya tienen aquí pues los estilos de fuego el de hielo y el oscuro está bien está bien está bien está el glider de la diana pirueta nuevo pack nuevo pack fe fuera nueva música y esto y esto no sé fiesta de pizza dale queda piola hermano fiesta de pizza de tu pizza nuestra pizza está bien y nada más sigue lo de verano cósmico ya saben que volada no sé hermano y eso pack nuevo no hay que yo sepa ya saben si gustan apoyar código light